El planeta está cambiando y tenemos muchos cambios de clima muy drásticos de un momento a otro. Pues yo creo que regular más las empresas y la producción de estos productos que son desechables, que son de un solo uso, darles más severidad a ese aspecto. Pues que poco a poco, aunque sea un granito de arena, todos podemos contribuir, empezando con los hábitos que tenemos en casa, tratando de utilizar menos empaques de un solo uso. Y poco a poco así podemos empezar a cambiar y conscientizar a la gente que es un futuro para las demás generaciones que vienen posteriormente. Creo que son cosas básicas de mi día a día, por ejemplo, el cuidado del agua, la separación de la basura y demás cosas similares. Yo creo que es uno de los temas más importantes y el gobierno creo que lo deja muy de lado. Creo que también esa desinformación hace que no estemos conscientes al 100 de lo que podemos prevenir y de lo que estamos provocando. Ya hay muchos carros que no respetan el sistema de circulación, inclusive a lo mejor también vivimos en un mundo de corrupción donde no se verifican bien los automóviles y pasan la verificación para poder circular. Reciclo, lavo trastes, no uso desechables, uso servilletas de tela y pues trato de hacerlo más errativo, tanto también en el agua porque es la que se está escaseando. No respetamos el planeta, llega un momento que nos vale todo. Yo en casa, por ejemplo, cuando me pongo a lavar, esa agua la uso para lavar los baños, para trapear la casa. A los vecinos, pues también tengo muchos problemas en ese aspecto. Tienen sus perros y no se hacen responsables de ellos. También a los hijos, educarlos de que si vienen comiendo una paleta o lo que sea, pues llevarte la basurita y tírala en tu casa, no en la calle. Prácticamente el planeta desde hace muchos años ya nos avisó que está colapsando. Ya prácticamente no es estable los climas que se viven no solo en nuestro país, sino todo el mundo. Y que desafortunadamente, a pesar del esfuerzo de muchas organizaciones y de muchas personas en general, no ha sido suficiente para tratar de contrarrestar esta situación. Pero definitivamente debería apoyar más a los programas de las instituciones en materia, o sea, en el sector ambiental, pero que las materializara de manera tal que llegara a municipios que son prácticamente los que en muchas situaciones, pues prácticamente el presupuesto no llega. Pues en primera, que no tiren basura. En segunda, que entiendan que en la Ciudad de México el agua ya es algo, una situación muy crítica que se tiene que cuidar en todo momento. Que sí sería importante que estuvieran conscientes de que en unos 10 años posiblemente podríamos tener una escasez más fuerte de la que al día de hoy estamos viviendo. Yo pertenezco a otra alcaldía, que es Iztapalapa, y les puedo decir que en esa zona sufrimos bastante de suministro de la vida, entre algunas otras cosas.